¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de la Tierra Media Sombras de Guerra. El día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, después de... Híjole, es que ¿cómo se los explico sin spoilear? Mejor te recomiendo que primero veas el capítulo anterior, porque si te spoileo ahorita vas a decir, ah, no manches. ¿Y eso cómo ocurrió? ¿Cómo pasó? ¿Mejor? ¿Mejor? ¡Cállate, Celebrity! ¿Por qué dije que no quieres spoilearlo? Bueno, Celebrity ya está spoileando. Ya les recomiendo que vean el capítulo anterior primero, y después veas este porque... A lo mejor te va a dar coraje y al mismo tiempo te vas a quedar con la boca abierta tal y como yo lo hice. Bueno, esa sería mi recomendación, ¿no? Por lo pronto, ahorita continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Ya sabes que tu like es importante para que continúe la serie. Muchas gracias a todos los que dejan su like. No olvides de seguir apoyando con tu comentario, con tu pulgarcito hacia arriba, para que subamos la serie hasta el final. Recompensa, 20,086 de experiencia. Bruce está en lo alto, hazlo caer. Brucey. Brucey. ¡Amigo! Y todavía tengo el coraje de decirle amigo, ¿eh? ¡Motras! ¡Estás en problemas! ¡Bruce tomó tu fortaleza! Me imaginé que ese era el plan cuando me apuñaló por la espalda, por la espalda y también por el frente. ¡Sangrabas mucho! ¡Parecías una fuente! Lo siento, el asunto es que los otros orcos saben que controlabas a Bruce con eso de ¡Sufre mi ira! Y también saben que se liberó, lo que causó cierta impresión, para hacerte franco. Los orcos se alinean para seguirlo. Ahora, no soy quien para decirte qué hacer, pero necesitas ponerle punto final. Y quizá quieras organizar un rescate. ¿Un rescate? Sí, tomó a varios prisioneros y uno de ellos creo que es el tirano de tu fortaleza. ¿Quieres salvarlo? ¿Dónde? Por aquí. Hablo en serio, estabas como atascado y después... ¡Silencio! Con eso de sufre mi ira. Hay tres prisioneros. Entra y haz lo tuyo. Me quedaré atrás y exploraré la zona. Soy un buen explorador. Los exploradores van adelante. Y mueren. Por eso soy tan bueno. Bien, aquí estamos. Comienzo a explorar. Ok. A ver. La situación va a estar media loca. Tengo que sacar... Miren, ese que está ahí. Grecia. Grecia. Es uno de mis hombres. Lo tienen secuestrado. ¿Quién más? ¿Cuántos hombres hay a mi alrededor? Esto lo tengo que planificar bien. Porque quiero que sea una venganza muy bonita. ¿Sabes? No quiero que sea una... Una... Me estoy acomodando a los audífonos. Perdón. Quiero que sea una venganza bien bonita. Como se merece, ¿no? Como se merecen mis hombres. Lo van a lamentar. Lo van a lamentar muchísimo. El haberse metido con el buen Talion. Voy a esconderme en esta hierba. Donde nadie me vea. Y dejo que los Karagor se traguen a todos los que están ahí. Una vez que ya se tragaron a ese... ¿De veras no se los van a atacar? No es posible que los Karagor no... Ahí está. Ya se chutaron a uno. Entre ellos dos se tienen que chutar al otro. Ni modo que no. Ni modo que no. Échenselo. Gracias. Uy. Bueno, bueno, bueno. Este se quiso pasar de listo, ¿no? Nada que no se arregle con unos cuantos espadazos. Y... Lo montamos. Este es mío. Este es mío. Y el otro. Y el otro. Y el otro. Y el otro. Chihuahuas. También es mío, caray. Bien. Ya. Los dos son míos. Uf. Es que no me acomodo bien los audífonos porque es que... No sé. Hoy tengo... Hoy me siento raro con los audífonos. No sé por qué. Siento que no los puedo acomodar bien, pero bueno. Ahora, si puedo liberar a este. Para que vean que el barrio los respalda, ¿no? Que yo no dejo solos a mis hombres. Abandonados. No, no, no. Gracias, amigo. Gracias. Hasta aquí todo bien. Hay dos prisioneros más. Sí. Dijiste que eran tres y tenemos a uno. Sé contar. No. Bien. Eso será muy útil. Yo no vas a estar escuchando las tonterías de Raktan. De Raktan. Medio a los Graux. Este es... Este era el... El... El tirano. Eso no es. Este era mi tirano. Tengo que rescatarlo. ¿Por qué? Porque es mi tirano. Simple y sencillamente, ¿no? Simple y sencillamente porque es mi tirano. Lo voy a rescatar. Qué buena. Qué buenas matanzas me aviento con este mono. Muere, 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 muere. Este es el último, creo. Quiero estar... ¿Qué falta? Vamos a liberar a este. Sirve que me echa la mano a pelear. Creo que a los que estoy liberando me echan la mano. Ya acabo de liberar a ese... ¿Qué le estás pegando a mis hombres, eh? ¿Por qué carambas? ¿Por qué carambas? Ah, esa prueba de flechas. ¿Quién lo hubiera imaginado? ¡Eh! ¡Eh! Tranquilo, eh. No estés lanzando flechas a mis capitanes. No se trata de eso, la situación. No, no, no. Estás equivocadísimo. Estás equivocadísimo. Oye, ya llegaron mis hombres. ¿Quién sabe de dónde salieron? Yo no recuerdo haberlos invocado, pero bueno. Ahí está. No, ni modo que no. Está congelado, amigos. Sí, lo sé. Vamos por el último. ¿Qué es ese que está allá? Es nivel 28. Yo no sé por qué no puse a ese de nivel 28 como... ¿Como tirano? El tirano es nivel 21. Hazme el favor. ¿Como para qué quiero un tirano nivel 21? Por eso Bruce hizo de las suyas aquí. Porque se me ocurrió la grandiosa idea. Pero es que creo que en ese momento era el más fuerte que tenía, eh. Creo que en ese momento era el más fuerte de mis... De mis capitanes que tenía. Creo que ya está. Puedes volver a tu belicismo y a... Hola. Aún no terminamos. ¿Qué le va a hacer? ¿Bruce? Ah, sí. Bruce. En su fortaleza. Tu fortaleza. Ha tenido muchos dueños. Cuando la fortaleza era mía, corría un poco de viento. Pero esos paisajes le hice muchas mejoras al lugar. Y una es el túnel. Sí, tenía un túnel de escape. Muy inteligente. Pensé, ideal si necesitas escapar. Eso seguro. Podríamos usarlo. ¿Por qué no necesitamos escapar? Minzo. Podríamos usarlo para entrar. Ah, claro. ¿Dónde está el túnel? Por aquí. Muy seguro. Está bien, idiota, pero sí sirve. Ustedes pueden decir, ¿por qué andas con ese, Epsilon, si está bien menso? Pero no, sí funciona. Tiene lo suyo el ratbag. A veces es de ayuda, igual que... ¿Cómo se llama él? ¡Mi precioso! Bienvenido de nuevo, jefe. ¿Cuál era el plan? ¿Rescatar a tus chicos? ¿Traerlos aquí para hacer un ajuste de cuentas? ¿Trajiste contigo ese pequeño pedazo de shrug de rata? Bueno, te digo algo. También traje a algunos amigos, sí. Podemos tener una fiesta, todo un festejo, sí. Podemos beber grog, jugar un par de juegos divertidos, como... Arrancarle los brazos al montaraz. Agárrenlo, chicos. ¿Ah, sí? Ya te la partí una vez. No sé si te acuerdas, Brucey. El buen Brucey, no sé si lo recuerdas. Pero ya una vez te la partí. Puedo volver a hacerlo. No me cuesta. Ah, qué locos mis capitanes, ¿eh? Son unos maníacos. Son unos maníacos, mis capitanazos. Eh, ¿qué hubo? ¿A prueba de flechas el Brucey, de veras? Oye, oye, no lo hubiera imaginado, ¿eh? Este va a ser mío. Gracias. Gracias. Vamos a congelar a este. Eso, es que si los congelo son blancos más fáciles. Son blancos más fáciles y los dejo congelados. ¡Eso! Ya se echó un capitan estos. Oye, ese que lanza fuera está bien psicópata, ¿eh? Ah, este no me deja montar. Ok, bueno. Estoy buscando a ver si hay flechas por ahí porque las ocupo. Déjenme ver qué onda. Déjenme ver qué onda. Oh, qué apregada, bueno. Ya tengo las flechas, pero nada más me falta. Híjole, se me unen ataques a distancia. También si me lo quiero. ¿Nel? Nada de eso. Por lo menos ya lo envenenaron y creo que es débil contra el veneno el Bruce. De hecho, creo que sí, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Me mataron a uno o maté a uno? ¡Bien! Uno de mis hombres acaba de torcerse. No, no, no. Esto va a estar. Esto va a estar bueno. Mis hombres son fuertes, tú sí. La regaste. Viniste aquí en busca de Bruce. Pero no saldrás de aquí caminando. O cojeando. O arrastrándote. ¿Otra vez? ¿Vamos a matarlo? ¿Qué es? ¿En serio? ¿Cómo por qué tres? Eh, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Alguien me lanzó una explosión. No sé por qué, caramba. Pero bueno. El venenosito. El venenosito es el que la va a hacer. Yo. Bueno, ¿puedo por lo mientras matar a este? Verás que es que te voy a dejar. Lo encontraremos y lo usaremos para mostrarle a todo Mordor que es lo que le pasa a aquellos que se oponen al Señor de la Luz. Exacto. Bien dicho que le brindamos. ¡Semía! A ver, reclutar. Digo, no es como que necesite a uno así tan débil. Quédate a luchar por mí, ándale. Mejor ya hasta le quité a sus hombres al bros. Por pasarse de listo. Por pasarse de listo ya hasta le quité a sus propios hombres. Bien. Bien. Déjenme lo ejecuto así. Adiosito. No, no. Esto se va a poner bueno. Esto se va a poner muy, muy bueno. Me están matando a uno. ¿Acaso es mi imagínense? Ya, me chutea a otro. Queda uno más y listo. Pero creo que a uno de mis hombres están a punto de asesinarlo. No, de hecho es todo lo contrario. ¡Eh! ¡Eh! ¡Espadazo! Muerto. Y era épico. Qué bueno. Qué bueno que era épico. Así me gusta más. Mi venganza todavía no está completa. Recuperé mi fortaleza. Pero Bruce se nos escapó. Pero lo voy a atrapar. Lo voy a perseguir hasta los confines del planeta. Está una vez más bajo mi comando. Evitamos un intento de rebelión. Sus conspiradores fueron eliminados. Su líder pronto sufrirá el mismo destino. Ahora controlarás esta fortaleza para el Señor de la Luz. Aquí, mis enemigos no encontrarán debilidades. ¡Ni misericordia! ¡Sólo la fuerza insaciable de mi ejército! Está medio atrasado, está medio adelantado el audio, pero bueno. Pero se entendió, ¿no? Lo que dijo Celebrimbor. Tirano derrotado fortaleza, otra vez en mi poder. Pero esto no se va a quedar así. No crean que aquí se va a terminar el capítulo, amigos. No, 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 no. No sé si hoy alcancemos a matar, a vengarnos de Brucie. Pero si no es así, créanme que lo vamos a hacer. O sea, tengan por seguro de que lo voy a matar porque lo voy a matar. ¿A quién pondré como Tirano? Nivel 11, nivel 22, 26, 29, 26, 18, 17. Pues este que es nivel 29 y es épico aparte. A él lo ponemos. Es un blanco fácil. Tiene cabeza blanda. Pero no se muere por veneno ni nada de eso. Así que vamos a ascender a este a Tirano por ser nivel 29. Me gusta, me gusta. El nuevo Tirano. Al otro lo tumbaron bien fácil, así que ya no me cayó bien. Ya no me cayó bien porque lo tumbaron demasiado fácil de su trono. Hay que poner a alguien que se lo merezca, ¿no? Digo, en primer lugar, Talion nivel 31, válgame. ¿Ya soy nivel 31? ¿En serio? A ver mi espada. Tengo una nueva espada que sería esta. ¿Esta es la que me dieron? No, sigue estando mejor esta. Y es legendaria. Sigue estando mejor esa. Pero esta ejecuta un capitán mientras tu salud está por debajo del 25%. No, no, no manches. Prefiero quedarme con esta, ¿no? Creo que es buena espada. Me ha funcionado hasta ahorita a la perfección. Así que vamos a buscar la siguiente misión. Misiones. Esto es acá, creo. Desaparecido. Ratback se quiere reunir contigo. Y seguramente me trae información muy valiosa acerca del buen Bruce. Seguramente. O por lo menos eso espero. No creo que quiera tomarse un cafecito, la verdad. Ratback no es de los que dicen, vamos a echarnos un cafecito. Parece que Ratback nos necesita. Escúchalo. Pero no permitas que te distraiga de nuestra verdadera misión. Bueno. El Celebrimor siempre viene a guapiestas. No sé por qué. ¿Desde cuándo se hizo tan amargado? Digo, en el Sombras de Mordor era amargado. Pero no lo era tanto. Ahora lo es más que nunca. Más amargado que nunca. Creo que está más fácil si me teletransporto hacia acá. Sí. Mejor vamos a hacer un cortecito. Y nos vemos allá. Al camino voy. No puedo esperar. Al camino voy. Llegamos justo aquí. Evadí enemigos para no entretenerme demasiado. Aunque ustedes vieron un corte. No hubiera importado. Pero ando de buenas. Ando de buenas. Hoy no quiero matar tanto. O sea, sí voy a matar, pero no tanto. Ratback quiere reunirse contigo. Espero que tenga información importante. Y si tiene las debilidades del Bruce que por lo que bien quiere contra el veneno. Ratback necesita tu ayuda. Perdí a Montaraz. ¿Cómo pierdes a un Nolo? ¡Se lo llevaron! Perdón, encontré este mensajero cerca de su comida. No, hay una expresión respecto a matar al mensajero. Sí, siempre mata al mensajero. Bueno, eso explica mucho. ¿Qué es lo que tenía que decir? Dijo, si quieres ver a tu mascota de nuevo, trae a esa maldita aparición como Shrag. No lo hagas. Lo siento. ¿Te das cuenta de que es una trampa? Ah, pues claro. Pero me lo debes. ¡Tía Montaraz! Recuerda, acabamos a Bruce por ti. No es lo que recuerdo exactamente. Podríamos discutir todo el día. Pero el hecho es que somos tus muchachos. ¿Qué pensarán los otros orcos si no peleas por los tuyos? Tienes razón. Los orcos siguen al más fuerte. Si dejamos que nuestros soldados sean atacados y vengarlos, lo verán como una debilidad. Tal vez tienes razón. ¿La tengo? Digo, sí, la tengo. Vámonos, Montaraz nos espera. No sé, esa cosa está bien idiota, pero tiene algo. Tiene algo que me cae bien. A ver, él se esconde. Míranos, trabajando juntos como en los viejos tiempos. Silencio. Nos delatarás. ¿Qué tengo que hacer? Llega al punto de encuentro. Pues nada más es llegar hasta allá. Nada más es aquí, bien. Pues sí. Puedo simplemente hacer esto. Matar a este. Me lo descuento. Gracias. Luego hago un saltito épico de este lado. Y luego llego por acá. Llego por acá. Listo. Nadie me atrapó. Y llegué al punto rápido. El glorioso Señor de la Luz. Sabía que el pequeño llorón lograría traerte hasta aquí. ¡Bruce! Te mostraré quién llora. ¿Qué hiciste con Montaraz? ¡Cierra tu boca! Esto es entre la aparición y yo. Desgraciado. Yo te di un techo donde vivir. Entonces baja. Terminamos con esto. No, no. Esto recién comienza. Primero, tiene que doler. Luego, si uno de mis chicos te mata a ti o a esa rata llorona, mucho mejor. Pero si no, bueno, ahí es donde comienza la verdadera diversión. Puedo con ellos fácil. Tengo un arco lo suficientemente fuerte como para simplemente partírselo a este. Bien. Ahora solo tengo que darle a este en la cabeza, otro en la cabeza. Ya está doblegado. Ahora es mío. Ahora me pertenece. ¡Eh! Bájate. Necesitamos atacar a dos. Necesito darle a este Karagor. Así muerto, bien muerto. Así bien muerto. Así bien. ¡Ah! Que la fregada, ¿no? Esto va a estar más complicated de lo que yo esperaba. Bien. Mío. Pero se muere. No, de hecho sí lo alcancé a dominar justo antes de que se muriera. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Cabeza? Bien, perfecto. Ahora lo dominamos. Y tenemos otro Karagor de mascotita. ¡Qué bonito! ¿Quién lo queye, eh? ¿Quién lo queye? A este ya no creo que no lo necesito. Ese lo puedo matar, digo. ¿Para qué quiero tanto mendigo Karagor? Igual si mato a su dueño. Simplemente lo dominamos. Y tengo todos los Karagor bajo mi mando. Fácil, rápido y sencillo. Se lo tragaron. ¡Qué bonito! ¿Quién los queye? ¿Quién queye a mis Karagor? ¿Quién los queye tan blanquitos y tan pachones? Tan blanquitos y tan pachones, mis Karagor. ¡Bruce! ¡Vuelve aquí, maldito pedazo de Srax! Ya se ha ido. Pero lo veremos de nuevo. Más le vale, porque no he terminado con su miseria. Escúchame. Encontraremos a Montaraz. Y nos encargaremos de Bruce una vez por todas. Bueno. No voy a quedarme sentado a esperar. Voy a recorrer cada centímetro de Mordor hasta que lo vuelva a ver. Y cuando lo haga, serás el primero en saberlo. Es justo. Eso es lo que yo esperaba. Pero eso es solo el comienzo. Mientras más poder ganemos, más tratarán de desafiarlo. Los mataremos. No, él debe ser el ejemplo. Si no, otros se alzarán para tomar su lugar. Entonces los mataremos también. ¿Por qué matar a cientos de retadores cuando puedes detener todos si doblegas a uno solo? ¿Por qué vinimos aquí a ganar una guerra? No a hacer política. En Mordor ambas cosas son lo mismo. Pues, en este mundo también lo es. Guerra y política van de la mano. No hay otra razón. Acabamos de sacarnos una buena recompensa. ¿No alcanza para subir al nivel 32? Ah, no, sí es cierto. Más corcos se unirán a su causa. Cortar cabezas no es una causa. Pero tiene razón. Tenemos que encargarnos de él. Si alcanzó para que subiera a nivel 32. No puedo creerlo. ¿Cuánto poder estoy ganando nada más aquí en este pedacito de tierra? Siguiente misión. El camino envenenado. Debes tener tres capitanes seguidores en Sirith Ungol sin incluir espías para comenzar esta misión. Que es la que sigue de... De Bruce. Sí, ¿no? Sí, es la misión que sigue de Bruce. Pero debo tener tres capitanes. Pues, ¿cuántos tengo, caray? ¿Cuántos tengo? Sin incluir espías. Pues, este está muerto. Tengo... Es que estos no son capitanes. Supongo que... ¿En Sirith Ungol? No, pero esto es Nurnen. Esto es Nurnen. Entonces, si dice que tengo que tener tres capitanes en Sirith Ungol. Se refiere a... Esto es de Karnan. Estas son misiones de Karnan. Creo que ahorita nos iremos por las misiones de Bruce, ¿no? Esta venganza, créanme, que la quiero. Esta venganza la quiero sí o sí. Sirith Ungol, Gorgoroth, Minas Morgul, Sirith Ungol. Aquí está. Tenemos que hacer un viaje rápido aquí. Y vamos a conquistar a estos tres capitanes que necesito. Una vez que tengamos a estos tres capitanes, podremos matar a Bruce. Supongo que Bruce está escondido aquí, ¿no? Se vino a esconder a Sirith Ungol. Si no, ¿por qué me estarían dando estas misiones? Una forma rápida de llegar hacia allá sería teletransportándome, matando monos o simplemente correr. Pero resulta que no tengo viajes rápidos disponibles. Esta zona no la tengo bien explorada, ¿eh? Me estoy dando cuenta que este lugar ni siquiera lo tengo bien explorado. A ver si alcanzo a ver algún tipo por ahí caminando. Ahí viene uno, miren. Veo una antorchita. Veo... Ahí está la antorchita. Ahí está. ¡Eso! ¡Qué buena teletransportación, mi mente! ¿Ven lo que les digo? Teletransportándose te ahorras buena cantidad de tiempo. Te ahorras un muy buen tiempo teletransportándote con estos locos. Ni modo, pero sigue estando lejos, así que vamos a hacer un cortecito. Ah, no, no es cierto. Pues de hecho, ni siquiera hay necesidad de hacer cortecito porque lo que yo tengo que hacer... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Me envenenan, me envenenan. Mejor me largo de aquí. Mejor me largo de aquí. Aquí tienen a un tipo encerrado. Bueno, vamos a dejar que los venenosos se encarguen de ellos. Yo mientras tengo que buscar a un capitán. Tengo que buscar capitanes. Vamos a marcarlos en el mapa, ¿no? Ejército. Es que sí, miren, aquí no tengo ninguno. Este es de nivel 20, creo que me serviría. Vámonos primero por ese, sí, 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 sí. Primero por ese. Espero que no esté muy lejos de aquí. Híjole, no, sí está lejos. Híjole, no, sí está bien lejos. Bueno, hacemos corte y nos vemos allá. Uf, estuvo lejos el viaje, pero ya por fin. Por fin ya vamos a llegar. No sé la neta cuánto tiempo me aventé en llegar aquí nada más corriendo, pero... Pero sí fue un buen ratito. Ahí está, miren, ese es el grandote. Y va a pelear contra uno chiquito. Creo que es lógico quién gana, ¿no? Aunque el otro se ve bien cholo. ¡Está ahí! ¡Me atraparon! ¡Debo escapar! Olvídenlo. Es un cobarde. Yo lo quiero como capitán, pero por lo que me doy cuenta... Es un vil cobarde. Igual y... Igual y... ¡Ay, alerta al sigilo! ¡Te equivocas! ¡Qué mala onda! Es alerta al sigilo... Tiene alerta al sigilo. Bueno, ya que lo congelo... ¡Quítense! No estén molestando. No estén molestando, caray. ¡Bien! ¡Con permiso! ¡Con permiso! Tengo cosas que hacer. Importantes cosas... ...que hacer. A este lo voy a volver a asaltar. ¿El que está congelado? ¡Le damos! ¡Le damos todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Oh, que la fregada! A ver, ¿te dejas o qué onda? Ya, listo. Ya con esto puede que... ¡Oh, que la fregada! ¿Me das chance o no? ¡Eso! No me digas que lo mata. Sí lo mató. Lo mató. Lo quería reclutar, pero... Ni Pepsi. Ni Pepsi. Yo lo quería reclutar, pero... Pero no se me hizo. El otro mono se escapó... ...y se largó, ¿no? Y piensa que él ganó la pelea... ...pero en realidad la gané yo. Esa es la cosa que pasa con... ¡Gusano! ¡Oh, que la... ...lo belganza es mi deber. Mi hermano me enseñó eso. Y también me enseñó algunos trucos de montaraz. ¡Ajá! ¡Ajá! Lo que tú digas. Yo voy por el grandote ese de allá. ¡Ah, no! Ya se me escapó. Olvídenlo. Olvídenlo. Se me escapó. Hijo de su madre. Tengo que hacer esto. Y luego... Así. ¡A la fregada! Va, bótese. ¡Bótese, méndigo Karagor, loco! ¡Muere! ¡Muere! ¡Por favor! ¡Muere, Karagorzin! ¡Muere, Karagorzin! ¡Aquela, no! ¡Aquela, Neil! A ver. Vamos a ver si puedo... ...ir por... ¿Está aturdido? ¿Cómo? ¿Por qué, mono? ¡Nadie te está pegando! ¡Se me está muriendo y nadie le está haciendo nada! ¡Es lo más triste de todo! ¡Que nadie lo está pelando y se está muriendo! ¡Se murió solo, que conste! ¡Que conste que quede estipulado a partir del día de hoy! ¡Que se mueren sin que yo los toque! ¡Hijo de su madre! Bien. Lo mandamos a volar por allá. Lo mandamos a todos estos a volar por allá. Y a este. Ya está doblegadito. Ya tengo a un capitán. Yo creo que no vamos a alcanzar a tener a los tres capitanes para hoy. Pero les prometo que ya para el próximo capítulo... ...vamos a tener los tres capitanes para mi retirada. ¡Vete, bro! ¡Vete, brother! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! Yo me encargo. No te preocupes. No te preocupes. ¡Uf! Llevo uno. Y los demás, pues... Bien, gracias. Los demás, bien, gracias. Me iré en cargo. Si no, no voy a poder salir de aquí rápido. ¡Me largo, me largo, me largo! ¡Me largo, me largo! Bueno, pues, ¿saben qué? Yo creo que voy a tratar de conseguir los otros dos capitanes. Y tenerlos listos para el siguiente episodio. Por lo pronto, hasta aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben que dejar su like es totalmente gratis aquí en la parte de abajo. Gracias a todos los que apoyan la serie dejando su like para que la subamos hasta el final. Sigan apoyando con el like para un nuevo episodio de Sombras de Guerra. Y, pues, yo por el día de hoy me tengo que despedir. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Chao! Recuerden que mis redes sociales oficiales están aquí abajo en la descripción. Y también está mi canal de Twitch. Mi canal de Twitch en donde hacemos directos todos los días. Ese mono lo bajé bien bonito. Ese mono lo bajé bien bonito. ¿Dónde está? ¿Lo veo al capitán? ¿Debe estar por aquí? Debe estar por aquí. Sé que está por aquí. Digo, lo sospecho. Lo sospecho que está por aquí en algún sitio. ¡Caray! Yo ni siquiera lo mordí, pero bueno. ¡Pero bueno! ¿Dónde estará el tipo? ¿Dónde estará el tipo? ¿Quién está? ¿Dónde estará más para acá, tal vez? ¿Más para acá? ¿Más para acá? Minas Morgul. Minas Morgul. No, ni idea. ¿Dónde está el mono este, loco? Me escapo. Ahí está. Cobarde. Cobarde. No, 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 no